tenemos aquí un espectacular ejemplar de tricolomopsis rutilans es inconfundible en la distancia la he visto con el coche tengo un coche de hecho haya arrancado fijaros no por el tamaño lo normal es que tengan este tamaño un poquitín más grande pero es de un tono rosado con el borde amarillo hacia el borde amarillento siempre aquí tono rosado hacia el borde amarillento a ver que enfoque y creciendo en madera de pino es no va a haber confusión por su hábitat y si damos la vuelta a la seta vamos a arrancar este ejemplar gigante gigante veremos que tienen láminas de un color oro llama muy muy llamativo veis el pie también es violeta es otro detalle tiene matices violetas pero estas láminas oro en con esos tonos rosados esas láminas oro en madera de pino creciendo madera de pino y sin confundir el tricolomopsis rutilans luego hay otro ejemplar se me acaba de acordar que se llama tricolopsis de cora que es mucho más pequeñito bueno pero no no viene al caso este es el más frecuente tricolopsis rutilans